La madrugada de este miércoles, miembros de la alcaldía distrital, la policía, el cuerpo de bomberos voluntarios y una cuadrilla de trabajadores arribaron al sector del muelle a iniciar obras de Mirador del Río. Comenzaron con el encerramiento del lote, donde se construirá la masiva edificación que espera albergar restaurantes típicos de la región, así como recibir masivamente a comensales propios y turistas. La jornada continuó hasta el mediodía de este miércoles, cuando se culminó el encerramiento que daría a pie a la entrada de la maquinaria amarilla que trabajaría en la cimentación del terreno.